¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Cires. ¡Ply, play, play! ¡Ply, boy, chacho! ¡Venga, chacho! ¡Ay, vamos a estar jugando! ¡Avator World! ¡Que a Haroli le encanta! ¡Mira, Haroli! ¡Nada, está bueno, está bueno! Me estuvieron dejando una cantidad de comentarios. Mira, que teníamos que actualizar el juego. Ya lo actualicé. Que hay una mansión. Ya sé dónde está la mansión. ¡Oh! ¡Él hizo la tarea! Bueno, dale, vamos para allá. Mira, Ciresar, esta es la mansión. ¡Wow! ¡Con cristales y todo! ¡Es moderna! ¡Y tiene piscina! ¿Y cómo tú sabes que tiene piscina? ¡Ah, sí, porque se ve! ¡Dale, dale, intro! Pero yo la quiero ver por dentro también. A ver, vamos para allá. Mira, me dejaron dicho en los comentarios también que la puedes adornar. Sí, yo entiendo, por lo que he estado viendo, que esta cajita tú la abres y tiene un kit de cositas para decorar esta habitación. ¡Ah, mira! Para pintar también, pues sí. Parece, no lo sé. Me da que sí, porque aquí tenemos otro más, que a lo mejor es para decorar la parte de la piscina, ¿sabes? ¡Oh! Pero a mí me escribieron el tercer piso o algo así, es el que tú puedes decorar. Bueno, pero hoy vamos a hacer el primero. Yo pensé que la... Mira, vamos al tercer piso. A ver, ¿puedo subir? Este es el tercer piso. ¿Viste? Ese sí está pelado, pelado. Mira, vacío. Y a ver, y el segundo... Vamos a mirarlo rapidito, caballeros. Son los nuevos aquí, ¿eh? A ver, segundo... Yo diría, de hoy, decorar el primer piso. En otro capítulo, decoramos el segundo piso. ¿Y por qué me pusieron en los comentarios que decorar el tercer piso? Ah, porque el que te lo dijo quiere que tú decores el tercer piso. Oh, yo pensé que tal vez el primer piso y el segundo ya estaba decorado. ¿Tú estás seguro que esta es la mansión? Sí, esta es la mansión. Mansión. Ah, bueno, dale. Bueno, dale, vamos a empezar. ¿Y eso qué es? ¿Una cascada? ¿Una cascada? Claro. A ver, vamos a decorar la piscina, Siracen. Mira, este paquete tiene una piscinita aquí. Tiene que ser para decorarla. Dale, dale. Mira qué bonitos los muebles rosas. Dios, tenemos una pila de cosas, hasta una barra. ¿Y dónde la ponemos? Esto es como una barra. Yo diría que esto va aquí. Ay, Dios mío, ya nos vamos a empezar a fajar. Esto va aquí. Pero, Jaro, si lo pones ahí, estás tapando la nevera. No, la nevera la vamos a sacar de aquí, ¿no? Y la ponemos en la piscina. ¡No! Pero ve lo que voy a decir. Bueno, dale, a ver, ¿dónde pongo esto? A ver. Esto, déjame decirte que la nevera tiene que ir aquí porque esto es un barrio. Y las banquetas van afuera de esto, ¿eh? Para que se puedan sentar. ¿Pero y esto qué cosa es? Esto es una parrilla, una parrilla. Ah, yo pensé que era una calefacción. Pero, Jaro, mira qué reguero formado ahí. A ver, Ciresa, mira. Yo digo, del bar aquí. ¿Te gusta ir? No tanto, porque eso ahí es como para tirar esa foto. ¿No ves que tiene un arco con flores? Bueno, ¿dónde vamos a poner el bar? No hay tanto espacio. A ver, para acá. Para acá no hay más cosas. Para aquí adentro es otra cosa. Mira, yo pondría la neverita aquí, contra esa pared. Porque así el que llega de la calle tiene cese por servir su agua. Esa nevera ahí, nada que ver, pero bueno. Dale, ponla para allí, como a la entrada. ¿Aquí? Ahí, sí. ¿Una nevera tiré en el piso a la entrada de la piscina? ¿No se va a poner aquí atrás, al lado de la pared? ¿Ahí? No, no me deja ver. No, bueno, dale, ponla entonces allí. Ahí. Tú te vas a tirar para la piscina y coges un trago ahí. Sí. Mira a ver si puedes poner las banqueticas para acá, al lado de la mesita. Las banqueticas estas van para... Ok, pero estas dos así, entonces échalos más para acá. Tienes que quitar la banqueta primero. Cómido, dale. Miren, miren. Aprendan que yo no soy eterna. Así y esto aquí así. Y esto se pone para acá, por el momento. Esto. ¡Wow! Soy buenísima. Esto no se puede esquinar. No lo puedo mirar. Si tú quieres, si tú quieres, puedes poner el bar para dentro de la casa. Ah, también puede ser. ¡Uy! Y ponemos ahí la parrilla. Exacto. Es que ese bar ahí está muy... Sí, mételo para dentro de la casa. Porque el problema es... Dios mío. ¿Cómo vamos a tener cosas? Sí. La mansión se nos va a quedar chiquita. Esto. ¿No se puede seguir para allá? No, ya no hay más espacio. Sí, estamos un poquito apretados, queridos amiguitos. Y la parrilla la ponemos aquí así, con las fanqueticas para comer. No, esas fanqueticas son del bar, ¿no? Pero nosotros las ponemos donde no se la ganan a nosotros. Este mueble es el que no sé dónde poner. Ese mueble no pega para exterior, yo creo. Esto sí pega... El bar sí pega en exterior, pero imagínate tú. ¿Y dónde ponerlo ahí? ¿Ustedes cómo lo hicieron? Déjenos dicho en los comentarios, que tal vez ustedes tienen más ideas. Vean acá, ¿qué significa eso que sale? Eso es que no lo puedes poner ahí. Creo que lo voy a dejar por allí, mira. Ahí no queda tan mal, porque para apoyar cositas ahí. El bar sí no hubo forma de ponerlo, ¿eh? Porque ocupa mucho espacio. ¿Dónde tú puedes poner ese bar? Así queda bonito, me gusta. Y la nevera, la pongo al lado de acá. Pero si no sale la nevera es para que esté en el bar. Pero bueno, hijo, para tener más espacio. Y esto lo ponemos aquí. El bartender tiene que ir de aquí caminando a buscar el agua y los tragos en la nevera. Y virar para acá. Bien, voy para la sala, si le saques. Tú no sabes, mira. ¿Esto qué es? Como tiene cosas acá. Estas son cosas para decorar aquí afuera, Sire San. Mira, licuadora. ¡Bum! Tenemos una cartera. ¿Dónde quieres la cartera? Aquí, mira. ¡Bum! Tenemos un vacuum. ¿O qué es esto? Ah, para limpiar. Para limpiar. No, pero arriba de la nevera. ¡Flotador! ¡Bum! ¡Para el agua! Mira las copas, mira. ¡Bum! ¡Oh, eso sí está cool! ¡Bum! A ver, déjame poner yo algo. Dale, dale, dale. ¡Ay, se me cayó una! ¡Hala, hijo! A ver, espérate. Sire San, vas a romper el vaso. Se te ha caído una piraza. Pero no quieres ponerse. Ponla más para acá, ¿eh? Viste que sí cabe. Ese lado se cae, se cae. Tiene un hueco. Ese lado tiene un hueco. ¡Sire San! ¡Ay, la vacía en la visita! Miren, tenemos toalla. A ver, vamos a poner una toallita aquí así. ¿Va qué tal? En el agua. No, no, no. Yo la quería poner enganchada, pero no se engancha. Ok, entonces aquí, caballero. En el mueble. ¿Tú sabes dónde va eso? En el mueble. En el mueble. Eso va en el mueble. En este mueble. Ah, aquí sí. Claro, hija. Sí, tiene sentido. Vamos a ponerlo aquí en el mueble. ¿Viste? Tinky-ting. Arriba. Tenemos tres toallas. ¿Quién se une la fiesta? Mira, los platos puedes ponerlos en el barbecue. Alrededor en la mesita. Aquí. Ahí. ¿Ves? Ahí está tomando forma. Me gusta. ¿Viste? ¿Qué sería de ti sin mí? Bueno, vamos a poner uno arriba del otro. Y el que chui de esas cosas... ¡A la vuelta! Bien, vamos para la próxima habitación, Sire San. Abrimos esta. Esta caja. Esto es para la sala. Mira, fíjate que para allá hay como un patiecito. ¡Mira la lámpara! ¡Carolin! La lámpara como la que tú tienes en tu casa, mira. Carolin, lo que acabo de descubrir. Tú te vas a morir. ¿Qué? Ya, cuando tú abres el pack, todo se pone en el lugar que va. Claro, tú lo moviste todo. El bar iba donde yo te decía. ¡Ay! Sí, pero tú lo puedes mover. Mira, esta cortina, a ver, la puedo retocar para que se vea bien la cocina. La cocina la puedo bajar menos. ¡Pum! Y ahora, espérate, los complementos. Mira, este bucaro, en realidad, esto es lo que tú tienes que decorar. Los muebles se ponen... Eso va a ir a la mesita, dale. Esto va aquí. ¡Bum! ¿Qué más tenemos? Flores. Esto es para el piano, miren. Claro, no es verdad. ¿No? ¿Aquí? Ahí está bonito, eh. ¿Y esta vela, Chea? No, eso es para allá, para la mesa. ¿Para aquí? Sí. O para aquí. O aquí. O aquí. ¡Mira, una GoPro! Eso es para la piscina, ¿no? Una GoPro, vamos a dejarla por aquí. Porque esta la vamos a usar bastante. ¡Mira, si le sale la alfombra! Dios mío, que aquí hay que tener cuidado donde da clic. ¿Esto? Esos son inciensos. Un ambientador. ¿Ahí? ¿O está peligroso ahí? Chica, yo lo pusiera en esta mesita porque es rosado también. ¿Más cosas arriba de la mesa? Sí. Bueno, está cool. Ok. ¿Y este gato? ¡Un gatito! ¡Ese sí arriba del piano! ¡Ese sí pega arriba del piano! A ver, tú no sabes. ¡Mira, siéntalo arriba de la butaca, como si estuviera tocando! Mira, ¿se puede poner en esta esquina? Ahí está bonito. ¿Viste que yo tengo como... ¡Dáme, dáme, dáme! Mira, esto va aquí. ¡Sí, yo quiero! ¡Va! ¡No quiero! Ahí, no, aquí. ¡Vaya! Aquí. Venga, acá vamos a pegar esto. Y esta, aquí. ¡Uh, qué bonita! Me gusta una de la otra, ¿sabes? Chico no quiere ponerse en la esquinita. ¡Pero no se pone donde yo quiero! No, si le sale. Eso tiene como unos lugares específicos donde cae el cojín. ¡Uh! Una caja de regalos, mira. ¿Le quitaste la puerta? Sí, van juntos, sí, supongo. ¡Uh! Esto iría... Esto va arriba de la mesa. Es que la GoPro va para la piscina, si le sale. Sí, la vamos a sacar para allá afuera. Por el momento, la vamos a dejar ahí, Harolin. Ok. ¡Mira, tenemos celular! Vamos a dejarlo arriba del sofá. ¿Y esto qué? Otra mojadita. Otra pillow. Oh, está bonita. Vamos a ponerla aquí. Mira qué bonita, mira qué bonita, por favor. ¿Esto qué es? ¿Una vizcara? Eso es un periódico. Oh, para los que les guste leer arriba. Vamos a ponerla arriba del sofá. El reguero. Ya está arreglando la casa, brother. Ve acá, pero ¿y esto qué es? Es un maniquí. Pero ve acá, vamos a sacarlo todo porque no entiendo. Ya. ¿Y las cajas dónde se botan? Dejen dicho en los comentarios. ¿Esto qué es? Un bolso. Un bolso. Arriba el piano, no. Pero es que ya las cosas que me están dando. Ese es el robocito que limpia. Ah, mira, ¿sabes qué? Voy a poner estas amohaditas que son en forma de botón para este sofá. Deberías poner una y una. Si te fijas, hay una blanca y una rosa. Yo voy a dejarlo. Mira, te voy a decir cómo van los cojines porque ella no sabe. Mira, va un cojín blanco aquí y cojín rosa para aquí. Ahí están ya así amarillitos. Y ahora este rosa para acá con este blanco. ¡No! Dime, chicos, ¿sí o no? ¡No! ¡Me gustan juntos! Bueno, si les sale. Si quieres los puedes combinar, pero me gustan uno al lado al otro. Ok, ¿qué más hay por aquí? Mira, el robocito que limpia. Ese es el robocito que limpia. Ah, sí, el robocito que limpio. Sí. Ahora después, cuando terminemos, tenemos que traer a tu muñequita para que reaccione. El maletín vamos a dejarlo arriba del sofá. ¿Oíste? Sí, dale, vamos a traerlo. Mira, a ver, el lado de acá, la habitación de acá, ¿qué? ¿No hay otra caja ahí? Hay que decorar esto. ¡Mira, otra! ¡Vamos! ¡Ábrela! ¡Toma! Pero esto sí lo puso regado, ¿eh? Esta es la cocina. Esta parte es para hacer un gavetero nomás, yo creo. Para hacer la dispensa. A ver, vamos a bajar. O para hacer la cocina. Acá, acá, también. Eh, no está mal. Bueno, mira. No, lo que tienes. Tienes que pegarlo. Vamos a dejar esto aquí y vamos a dejar esto aquí. ¿Y este lo ponemos aquí así? Claro, no. Pero esto aquí es mucho reguero. A ver si. Este es el fregadero y este es el horno. No, 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 este horno tiene que venir para acá. El horno y la cocina tienen que ir para acá. Pégala más atrás, y le sal, me pone mal eso, ¿eh? Ahí. Eso va esquina. Mira el ángulo, mira el ángulo. Eso va al lado. Oh, ya, muy bien. Y la estufa esa. Este es el aspirador de calor. Eso tiene que ir arriba. Ay, Mim, no. ¿Por eso no se puede sacar para esta habitación? ¿Cómo que no? Sí, que sal. Entonces, ¿qué hay que quitar esto, caballeros? Pérense. ¿Qué va a ser? Mira, esto tiene que coincidir. No, esta línea. Ahí. Bien. ¿Qué buena soy? Soy buenísima. ¿Y yo pondría entonces el refrigerador para acá? ¿No? Sí. Guau, pero ¿y dónde está el refrigerador? ¿Aquí está el refrigerador? Míralo ahí. Eso. No, mira. Eso va pegadito. Y el resfriado pegadito. Y después la matica. Pegadito. Aquí. ¿No hay una matica o algo ahí para poner ahí? Sí, se lo estoy diciendo. No, es que no pegaste bien esto, yo creo. Mira, esto le puedes pegar más. ¡Eh! Se cae. Ya más que eso no se puede pegar, Harolín. Lo que puede es separar un poquito. No se puede pegar, bro. ¿Se pudiera poner una matica allí? ¿No hay matica? No, hijo, pero obvio que no, por favor. ¿Y esto se puede poner aquí? Es que no le gustaba jugar y mira, no me dejes el mouse. Déjale, préstame un ratito. Espérate, si no he hecho nada. Pero, Harolín. Te voy a enseñar algo. Aquí, aquí, tiene que ir esto, yo creo. Aquí adelante. ¿O no? Sí, pero más separado. Más para acá. Eso es queriendo, ¿eh? Porque son... Mira, mira, mira. Mira esto, mira. ¡Bum! Queriendo, pero no se ve mal aquí, ¿no? Estos gabinetes feos para acá. Sí, hay que poner eso para él. Yo creo que el refrigerador puede ir aquí. Ah, sí, puede ser. Sí, porque aquí tiene como la forma de refrigerador, ¿eh? Ah. No, no cabe. No queda bien, no queda bien aquí. Tiene que ir aquí, olvídate. Tienen que ir ahí ahora, queridos amiguitos, a ver. Dale, sigue tú, porque si no, no me dejas jugar, chicos. No, porque mira, lo que podemos hacer es esto. Dejar un espacito, dejar un espacito. Aquí se cae el churre entre los juegos. Pero bueno, hijo, pero es que se ve muy feo. Mira, así, así. Ah, le puedes cambiar el color, ¿eh? ¿Así? Sí. ¿Qué tocaste ahí? Ahí, mira, tócale el color. A ver. Toco un color. ¡Mira! ¿Qué puede poner los colores que tú quieras? Este juego, oye, este juego te da muchas posibilidades. Y también la fama. No, es las piezas. Ok, 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 mira. Yo le voy a poner un colorcito así. No. Rosada. ¿Pero qué cocina es esa, Ciresal? Bueno, dale, beige, clarita. Me gustan las cosas claritas. Ah, bueno, ok. Lo que se ve churre. Eso con dorado, no importa. Si el titi te cocina ahí lo que te ama. ¿Y esto qué es? Oh, la parrillita adentro. Oh, está cool. ¿Y esto qué es? ¿El color atrás? Esa es la barrita. La barrita, el asa. Oh, la barrita. Wow, qué lindo. Pero con ese color te combina con la meseta. Ok, entonces vamos a dejarlo así. Lo que pasa es que es todo muy blanco. Ay, no, está bonito. Me gusta. Ahora, déjame ver porque esto... A ver si se lo pongo blanco. ¿Me gusta? No, me gusta con el doradito. Vayan ustedes comentando también. Ahí, ahí. Ahora los gabinetes blancos también, ¿no? La cocina blanca y todo, ¿no? Mira, blanco. ¡Bum! ¡Bum! ¿Blanco? Blanco. Nah, el refrigerador parece que no está ahí. A ver, el refrigerador, ¿tú sabes cómo lo voy a poner? Gris, gris, gris. Un gris clarito. Un gris clarito, ¿no? No hay. Sí, sí, tiene que haber. Mira ahí, ese. ¿Esto? Ah, ese era el que tenía. Y el negro. Pon el negro, ¿eh? Uy, este está bonito. Bueno, ese pega con la casa, ¿eh? Rosado está horrible. Negro. Lo que tienes que poner, lo que está arriba de la cocina, negro. Pero no te gusta a lo mejor. Vamos a darle la oportunidad, pero yo... No, es que el negro resalta mucho con esta cocina blanca. ¿Y ustedes creen? Pon lo negro. Hazme caso. Miren esto, miren. Ahora, la pieza de abajo, ponla. Quizás... Bueno, así no está mal, ¿eh? Es plateado. Ah, ¿y otro blanco para arriba o no? Yo creo que es mejor así, para que combine con las manillas. Sí, combina con las manillas. ¿Te gusta este amarillito o este? Cualquiera de los dos. Ok, este pega con este. No me gusta esto negro, ¿eh? La verdad. No. Bueno, ponlo blanco. Vamos a ponerlo. Pero eso es lo que... Oh, lo ponemos. Ah, no, no tiene rojo. Ya, blanco. Es que no es un blanco igual. Es como... No, pero prueba los otros colores, Ceresal. ¿Quieres probar todos los colores? A ver. Y no, vamos a meter aquí todos días. Mira, Ceresal, tú no sabes. Mira, este. No, eso está triste. Mira, este se parece bastante. Este es el que tenía puesto ahorita. El blanquito ese. Pero es como un gris. No llega a ser un beige. Bueno, está bien. Vamos. ¡Qué vamos! Espérate. Mira, estas banquetas vienen para acá. Para aquí. Tú no vas a dejarme esa cocina así. No me gusta. Espérate. No, 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 no. No se puede hacer nada. Este refrigerador, caballero. Ese refrigerador no pega así. No. No, no me gusta. Me gusta más un color. Qué va, yo voy a hacerme mi casa, hermano. Bueno, dale ya, blanco. Míreme. Pero ese rojo sí le da personalidad a la cocina. Y mira cómo pega con la banqueta. Ah, bueno, no sé. Es verdad. Bueno, no hay lugar para comer. ¿Y por qué está de frente la banqueta? No se puede girar. Mira a ver si hay alguna mesa o algo para comer. Porque esto es... Mira, aquí digo yo de poner estos... Pero vas a dejar vacía la otra habitación. Tienes que darle uso a la otra habitación. Este es el comedor. Mira la lámpara. Y este es el comedor. Este es el comedor. Eso es una basura. ¿Y esto qué es? Esa es la parte al lado de la otra. Es que ya no sabe qué va a ver. ¿Qué pasaste de ahí y eso va aquí? No, eso estaba zafado. Necesito más muebles. Eso va aquí a Tramera. Da un momentico para enseñarte. Ay, no, pero eso sí no me gusta. Ah, no, no, espérate. Pensaba que sí, pero no encaja, ¿eh? ¿O será que va aquí? No, yo creo que es un mueble separado, ¿eh? Ay, Aronín. Es que no encaja. Él me critica, pero el que no sabe es él. A ver. No encaja. Yo pensé que iba a encajar. Mira, aquí hay una pared vacía para que lo sepas. Si de sal tienes el otro... Espérate, aguanta un momento. Aquí es donde iba el refrigerador. Tienes la otra habitación vacía. No, ya, nos quedamos. Mira, yo digo de poner al fregadero para acá. Sí, sí, porque si no, no vamos a darle utilidad a esto aquí. Mío, porque es que mira para eso. Y estos muebles hay que cambiarle el color. ¿Esto qué es? Esa es la lámpara. Ah, pero eso es como ven. Sí. Oh, la lámpara es donde queda bonita. Arriba de la mesa. Fíjate que tiene la barra amarilla para que ahí van los muebles. Los muebles van donde tú quieras ponerlos. Y ahora aquí vamos a poner rojo. ¿Rojo hay? Sí, claro. El arcohíl. Este de aquí. Eso es Carmelita. ¿Era este? Más rojo. No, es rojo. Bueno, es que no hay más rojo, Jarolin. Mira, esta es la opción de colores que tenemos, ¿eh? Yo quiero que pegue con esto aquí. Así que tiene que ser... El otro. Este. Sí, esto está bonito de comedor, pero falta como una mesa de comedor, ¿verdad? Sí, una mesa de fregadero, di tú. El fregadero echamos más para atrás. Ahí. Y ahora las... Las marqueticas aquí. Puedes poner una de lado. Ahí. Y otras ahí. Esto hay que quitarla aquí. Me gusta la simetría. Uy, qué espacio se ve ahora, ¿eh? Y falta la otra pieza, ¿eh? Y falta este, que lo vamos a poner en algún lado. A ver, yo digo ponerlo en esta esquinita aquí. No. Es que está como virado. Mira, yo lo voy a poner aquí. Espérate, ¿eh? ¿Qué ustedes creen así? Las butacas pégalas más. Se ir a Sara, la mesa. Las banquetas. Más para arriba. Porque está en el medio del lugar donde se camina. Y esto está atravesado. A ver, esto se puede poner más para acá y ponerle una banquetica aquí, ¿eh? Queriendo. ¿No te gusta así? Está como atravesado. Pero es que imagínate tú. ¿No lo vas a poner aquí así? Es que no se puede virar. Así no queda mal. A ver, permiso. Esta butaquita aquí, esta aquí, mira. Ok, está bastante bien, pero está raro la línea. A ver, nada más. Pero es que sube más para atrás. Ah, bueno, ahí. No, porque tiene un hueco ahí. Dame un segundo. Me toca a mí. Yo no he jugado. Ese mueble tiene que ir junto con este. ¿Por qué hace huevo con él? Porque no ves esta línea. Tiene que encajar con algo. Esas son todas las cosas de la cocina arriba. Dios mío. ¿Esto dónde lo vamos a poner? Esta banqueta va a quedar en una cocina. Ponle en la esquinita. Ponle en la esquinita que hay allá. Ponle en la esquinita aquí. Sin ser, yo no he jugado nada. Pero, Harolín, hijo, mira. Que si no me estás atrabancando toda la casa, ya. Esta aquí y esta aquí. O incluso se pudiera poner una aquí así. Y esto, vamos a ponerlo para acá. Esa es la basura, ¿ok? Y la ponemos ahí. No, 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 no. Esto va aquí, mira. Hazme caso. Y esta va aquí. Ok, puede ir aquí. ¿Por qué no puede ir aquí? A ver. Bueno, somos malísimos decorando. Dale, vamos a hacer cosita. No, nos está quedando bastante bien. A la va, café, café. Si le estás, no lo pongas todo en el mismo lugar. No, pero estoy nada más a ver si... Mira. A ver, para que estén más atrasados. Eso es un estante, claro. Pero lo que no entiendo es por qué. Mira, esto seguro se puede virar y no sabemos cómo es. No, no, no. Sería con doble clic. Dale doble clic. Mira, a ver, la de abajo, qué cosa es. Eso, qué cosa. No, es para color nada más. Eso es el cristal. Azul, azul. No, estaba bonito este. Mira, las tacitas. Si le sabes, pero todo. Estás acaparando todo en la misma mesa. No, yo los estoy apoyando ahí. Pero en realidad, la café está allá. O la pones aquí. Vas a botar el café. O la pones en el fogón. Mira. Ay, pero Harold, no, eso está mal. Sí, eso está mal. No, eso está mal. Eso tiene que ir aquí. Él quería de todas formas contra la pared y yo le decía no. Está todo muy atrasado. No hay un hueco por allá atrás por la pared que te camina la gente. Pero, Harold, pero es que de verdad, mira, esto se puede quedar para atrás, pero... Lo que tienes que subir es el otro mueble para arriba. Uh, así me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Bien, saca cosas a la caja. Vas a dejar la cafetera, se va a quemar ahí. Vea que la silla la puedo cambiar de color. Me gusta más blanca, caballero. Y esto de aquí, ¿se puede cambiar? Todo. Son tres colores. El amarillito y las patas. No, y las patas tienen que ser del color de los muebles de arriba. Ah, pero no hay. No hay. Ese marroncito así más clarito no lo hay. Saca más cosas a la caja, Ceresal. No vamos a terminar nunca. Estaba pensando que estos muebles me gustaría más blancos. No se va a ver nada. La casa va a ser de la casa del fantasma, todo blanco. ¿Paris, esto dónde lo vamos a poner? Dios mío. Ponlo arriba de la meseta por el momento. Aquí. No empiece a ser relleno en la cocina. Ay, tal vez se pongo a abrir los muebles. Ah, no. Mira a ver qué más hay ahí. Saca las cosas grandes. Me voy a entrar esto para acá porque estoy pasando un trabajo. Mira. Mira. Este casuelo va para acá. Estos son bol... Esto va arriba. En el rojo. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Estos son como los platicos, ¿no? Claro. Los platos, Harold. Ay, esto todo para acá porque imagínate tú. ¿De dónde lo voy a poner? Mira a ver si lo puedes poner en la gaveta. Ay, muy bien mueble. Ve acá. Esto no lo puedo poner. Uh, uno arriba y el otro, claro. Y los platos también, mira. Para que esté más organizado, Haroldín. ¿No estás de acuerdo? Sí. Son los vasos. ¿No puedes ponerlo dentro de los gabinetes? No, 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 no. Era arrastrado hasta el gabinete. A ver qué pasa. No. Mira, esto siento yo que se puede poner para acá porque si uno está fregando, los va poniendo ahí para escurrir. Y ahí es donde cortan las cosas. Y aquí hay otro plato. ¿Será que me cabe? Ya terminamos la casa. Bueno, nos terminamos el primer piso, ¿eh? Las calas las estamos poniendo todas aquí porque el problema es que no sabemos cómo se botan. A ver. Somos novatos, acuérdense. Dale, trae a mi personaje para que reaccione a la casita. A ver si le gusta. Aquí está. Dale, tráela. Llegó con sus maletas. Es obvio. Hasta un pescado tiene linda maleta. ¡Ah, he llegado! ¡Soy Ciresan! Mira, Sandra. Mira qué casa más bonita tienes ahora. ¿Te gusta? Acuérdense que le puedes poner ahora a tomar café o lo que sea. Dale, mira. Tómate un cafecito, anda. Ah, mira. Te voy a enseñar a hablar en la piscina. Ven, 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 ven. ¿Se podrá? ¿Puedes meterle en la piscina? A ver. Mira, mira este regalo. Ahora te voy a ir para la piscina, pero mira. Mira, este te gusta. Mira. ¿Te gusta? No le gusta. ¿Qué significa eso? Le da sueño. ¿Ah, tiene sueño? Mira, coge la GoPro, Ciresan. Cogió la GoPro. Vamos a la piscina. Que nos vamos a bañar y nos vamos a grabar debajo del agua. ¡Toma! ¡Ah, pero qué clase. ¡Pum! Yo sabía que esta casa me encanta. Está muy bonita. Mira, me voy a buscar el video porque me gusta hablar mucho. Cancioncita que tú conoces. Adivina la canción. Ahora toco melodía aquí en mi casa nueva. Adivina mi canción, Harolín, que dice así. Oye, ¿qué canción es? Esa es... Dame una sonrisa. ¡Ay, adivina, lo vato, lo vato! ¡Ay, well survive! ¡Ay, well survive! A mí también me recordó esa canción, ¿eh? ¡A la bajo! ¿Pero qué le pasó? Pero si le saca, cálmate. Pero, Harolín, ¿por qué tú me haces hacer eso? Mira, está muy brava. Ya, cálmate, cálmate. No, 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 no. Mira, pongo el robo a limpiar, anda. ¡Mira, eso se abría! ¡Sí, sí, abre! Y esto igual, ¿no? Mira, tú no guardaste nada y yo se lo dije. Claro, no, que ahí se tomó otra cosa. Mira, todo se abre. Pero, ¿y con qué tú lo abriste? Con otro clip. Sí, lo que pasa es que ahorita tú estabas en modo construcción, por eso. ¡Ah, por eso no se abría! Mira qué reguero tiene mi casa. Toma el café. ¡No, diéste a la cafetera! Todo eso se abre, Silesel. Puedes guardar, por ejemplo, para coger el helado. Sí, ponlo al refrigerador, por favor. Y lo puedes guardar aquí, ¿eh? ¡Pum! Podemos ahora hacer una pila de cosas aquí en la casa, ¿eh? Voy a salir de la mansión para ver la casa de frente, porque me dejaron mucho dicho en los comentarios que la casita de frente sería tu casa. Es esa tu casa. Ah, ¿no es esto? ¡No! Ya yo me instalé aquí. Dale, a ver, a ver cuál es la casa de frente, porque tengo curiosidad. No creo que esté mejor que la mansión, ¿eh? Es esa, la casa de frente, ¿eh? Ajá. Sí, no, a mí me va a tocar. Ah, sí, esta se decora. Esta la vamos a decorar a mi gusto. Arolim, vamos a pintarla de rosa. Pero mira, tiene una escalera que sube y todo. Pues mira, no está mal. Está grande la casa esta, por decirlo, ¿eh? Pero esta no tiene elevador, ¿ves? No, y no tiene piscina. Hay que subir a pie. Mira, este es el segundo piso. Yo propongo lo siguiente, Silesel. No, tienen que regalar muchos líquers. No, mira, sí. Ya decoramos el primer piso de la mansión. Si nos regalan muchos líquers, decoramos mi casa. Sí. Y después, el segundo piso de tu mansión. Y otra cosa que me dejaron dicho en los comentarios es que probaron unos packs. Que hay un pack nuevo que te regalan cuando eres nuevo en el juego. Y hay otros que hay que comprar. En fin, dejen dicho en los comentarios qué quieres que hagamos en el próximo video. Porque nosotros estamos aquí para complacerlos a ustedes. Les mando un besito bien grande y nos vemos en la próxima. ¡Chao!